Ni en la primera audiencia de conciliación llevada a cabo por el Ministro de Defensa, Freddy Díaz Zelaya, ni en este caso por los ciudadanos Juan Girón Reyes y Juan Mejía Espinosa, se ha podido llevar a una conciliación, por lo que en ambos casos se llevará a cabo el proceso ordinario para estas dos querellas. No hubo acuerdo entre las partes. El capitán del ejército dado de baja, Santos Orellana, y el secretario de Defensa, general retirado, Freddy Díaz Zelaya, durante la audiencia de conciliación, ni se cruzaron palabras sobre una querella contentiva de calumnia por 16 delitos, pero tendrán 30 días para ir a juicio. Las pruebas las tiene la DEA y considera que las querellas no son más que una venganza de Juan Hernández por haber señalado a su hermano, dice Orellana. Yo estoy claro que estoy enfrentándome al poder, esto es una persecución. Recuerden que ellos son mandaderos del presidente de la república, aquí no hay ninguna otra excusa. Le ordenó el presidente de la república a ellos para que me querellaran y esa es la situación hoy en día, esa es la realidad. Yo lo tomo como una venganza al presidente de la república porque yo denuncié al hermano y al hallazgo que hubo. ¿Por qué no me querellaron en el 2016 cuando dije que el helicóptero pertenecía al hermano del presidente, al ministro de defensa Samuel Reyes y al actual jefe del Estado Mayor Conjunto General Freddy Santiago Díaz Zelaya por la misma situación? Yo creo que esta situación es lo bonito, decirle la verdad al pueblo hondureño y esa la vamos a seguir manteniendo. Tras salir de la audiencia en medio de fuertes señalamientos de los asistentes a la corte, el general no tuvo argumentos y bajo la seguridad personal procedió a golpear a los periodistas para no recoger su opinión, la que al parecer no tiene porque siempre huye de las audiencias. Pero su abogada más bien acusa a los medios de comunicación de promocionar y apoyar a delincuentes, como le dijo el capitán Rodríguez Orellana, porque se le apoya y no saben la clase de hombre en referencia a que el oficial tiene en su contra tres demandas más. Vayan a investigar a la Fiscalía de Lavado de Activos el expediente contra el señor Orellana, sustentado del 2014, y ustedes periodistas lo han cubierto, lo han protegido, ¿por qué? Porque la misma Fiscalía tiene miedo de acusarlo temiendo a la reacción pública. ¿Quién investigó los asesinatos de Playa? Nadie los investigó. Y hoy por hoy mi vida está en riesgo también porque ustedes deben investigar quién es la persona a la que ustedes patrocinan. Qué pena que los incapaces siempre con su mediocridad señalan a otros y responsabilizan a los demás. Huyen y no les gustan las críticas de altura. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.